Música La decimonovena sesión del Consejo de Seguridad Pública Municipal en Sacualpan tuvo como objetivo la entrega de uniformes de gala para 21 servidores. Damos una buena presentación, una buena imagen para la ciudadanía, gracias al señor presidente porque hasta ahorita no se nos había dotado de los suficientes uniformes, ahorita, gracias a Dios, estamos recibiendo dos de tres uniformes. Hace un mes en la sesión de Seguridad Pública anterior nos hizo entrega de otro uniforme y sí nos beneficia mucho porque si no luego damos una mala presentación y con esos uniformes es una buena imagen para Seguridad Pública. En el resguardo de la integridad ciudadana, la preparación es constante. Estamos en constante capacitación, por ejemplo las funciones policiales que llevamos a diario en la rutina en el trabajo y nos sirven. Conducción de presuntos responsables, manejo de armas, entre otros, son algunos de los cursos recibidos. Lo anterior parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad. Está invirtiendo aproximadamente por todo, con cursos, con capacitaciones, con las licencias, con los estudios también que se les hacen a nuestros policías, 200 mil pesos. Como destacara el alcalde Pedro Norberto Díaz Ocampo, esta acción es base para ofrecer un mejor servicio. Es algo que nos ayuda y nos fortalece para que ellos puedan tener una mejor imagen ante nuestra sociedad. Siempre les he pedido que todo lo que se haga en nuestra sociedad se haga con respeto y se haga con la atención. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.